A mí que no me digan que este tierno infante está sobri. La leche que tiene más sucia no es planta. Ni es pita, ni tiene calor. Con tu padre. Me pregunto cómo hemos sobrevivido los humanos a macabélicos juguetes infantiles como el siempre temido sube y baja. Oye, ¿y ahora cómo no bajamos de aquí? Dejadme una entrepierna. Vamos a tener que quedar así para siempre. Eso no haremos nada, yo me bajo así. Billy el niño no siempre fue el más rápido del oeste. ¡Hijo! ¡Qué falta de reflejo! El día que te toque empuñar un arma vas da hoy. ¡Oh mamá! ¿Otra vez me han puesto pajita en la leche? Venga, tonto. Lo haces solo para reírte de mí, ¿verdad? Pues sí, la verdad, ¿pa' qué te voy a engañar? Pero, ¿qué vamos a hacer? Sabes de sobra que soy medio lerdo y que aún no he entendido el mecanismo de este peculiar sistema. Yo tampoco he entendido muy bien por qué me casé con tu padre. ¿Cómo es esto del palico? Ya lo chupo así. Sí, sí, tú chupa. No, pape. No me jaran des. Me siento regulín. No sé, encima tendría la culpa de haber estado así y de haber vomitado. Cada vez te pareces más a mí. Sí, pero me ha gustado. Usted. ¿Sabe bien? Sí. ¿Y por qué todos los niños nos dan por la misma tontería? Siempre gritando y saltando haciendo tonterías. Si es que si nos vamos a caer, si lo sabéis que nos vamos a caer en un día de hoy. ¡Ay, sí! Ojo a este crío que no tiene una idea mejor que jugar con un palo tipo pértiga olímpica. No, tenemos lo que tenemos. No veo a nadie. No veo a nadie. ¡Ay, mi cepinilla! ¡Socorro! ¡Me has roto el juego! ¡Socorro! ¡Ya me has estropeado el juego! Miradme. Estoy masticando esta galletita, poniéndome la cara como un cristo de chocolate y durmiendo una plácida siesta todo el tiempo. Para que luego digan que los hombres no podemos hacer dos cosas a la vez.